Un elemento de la Policía Ministerial de Michoacán murió y otro más resultó lesionado luego de ser recibidos a balazos por varios sujetos cuando cumplimentaban una orden de aprehensión en la colonia Eduardo Ruiz de Morelia. Los hechos se registraron poco después de las 9 horas de este viernes, cuando el Policía Ministerial, identificado como Verardo Tadeo Velázquez, de 35 años de edad, en compañía de otro elemento, llegaron a la calle Begonia a bordo de una camioneta pick-up blanca propiedad de la Procuraduría de Justicia y fueron agredidos a balazos por sujetos que acompañaban a una persona que iba a ser detenida por los policías. En el lugar perdió la vida Everardo, mientras que su compañero resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Intensa movilización policíaca generó en Morelia la localización de un artefacto en las inmediaciones de la sección 18 de la CENTE. Poco antes de las 10 de la mañana de este viernes, empleados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación localizaron lo que decían parecía ser una granada de fragmentación o de gas lacrimógeno afuera de las instalaciones del sindicato. Al lugar arribó personal militar, quien tras inspeccionar el artefacto determinó que solo era una granada de humo. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. Con la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, que es superior a los 4 billones 700 mil millones de pesos, se asignó a Michoacán un total de 7 mil millones de pesos adicionales para atender diversos rubros. El incremento es superior al 23% estimado anteriormente, informó el legislador federal Silvano Aureoles Conejo. Luego eso ya decantado, es una cantidad que oscila en los 7 mil millones de pesos, con cosas diversas que nosotros priorizamos en función o ubicamos lo que consideramos más urgente. Durante una rueda de prensa en la que acudieron legisladores de otros partidos, informó que son casi 50 mil millones de pesos los recursos federales que tendrá Michoacán para el siguiente año. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. La ciudad de Morelia fue declarada capital nacional del deporte por la CONADE, declaró Wilfrido Lázaro Medina presidente municipal de esta ciudad. En Morelia el deporte es un bien público. Estamos declarados capital nacional del deporte por la CONADE, por nuestro amigo licenciado Jesús Mena. En el marco de la inauguración del XIII Congreso Mundial Federación Internacional de Educación Física, el Edil comentó que este tipo de eventos otorgan a la ciudad prestigio a nivel global. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. En el caso de Ayotzinapa, las autoridades deben garantizar que prevalezca el estado de derecho sancionando y criminalizando a todo aquel que resulte responsable durante las investigaciones. Destacó en Morelia Rodolfo Tuitán Gutiérrez, subsecretario nacional de Educación Media Superior. Y por supuesto apoyar las investigaciones y garantizar que prevalece el estado de derecho sancionando y criminalizando a quien las investigaciones indiquen. En el marco de la inauguración de obras del Cebeta número 7, Tuirán Gutiérrez informó que Michoacán tiene una tasa de cobertura en Educación Media Superior de aproximadamente el 70% y agregó que se evalúa el presupuesto a asignar al estado. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. El subsecretario federal de Educación Media Superior, Rodolfo Tuitán Gutiérrez, destacó durante el evento de inauguración de infraestructura y equipamiento de planteles educativos de este nivel la inversión de 43.3 millones de pesos en beneficio de ocho planteles, tres bachilleratos industriales y un telebachillerato. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez, informó que se seguirá privilegiando el diálogo con los normalistas a pesar de las críticas recibidas por ello. La postura de diálogo ha sido criticada, pero no va a ser de ninguna manera evitada, la vamos a mantener porque es una convicción del gobernador Jara. Dijo que se procederá legalmente contra quienes causaron daños al patrimonio de acuerdo a las denuncias presentadas. Con información de Fátima Miranda, Cuasar TV. Con temas como la falta de pago por parte del gobierno estatal por difusión de actividades, la transparencia en el ejercicio del presupuesto y la asignación de publicidad en otros temas, se llevará a cabo en Morelia un encuentro de trabajadores de los medios de comunicación. En el encuentro que se realizará el próximo miércoles 19 de noviembre en la Casa Natal de Morelos, también se discutirá la vulneración del derecho a la información cuando funcionarios de diversos órdenes de gobierno se nieguen a contestar las preguntas de la prensa. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.